de Huacán, Puebla, queremos saludar para la chiquita Pau también, comandamos la gente de allá, de Atlixco de los Somnes, los Lobitos, Upa Upa, Maguitos de la Maldita 16, Toluca, Jera, Beto otra vez, sí señor, toda la perrobandota, la gente de San Felipe del Progreso, niños Buster también que nos vienen acompañando, organización HBA desde Ixlahuaca siempre, con la perrobanda, vamos a bailar, una cumbia matura, una perrohuepa, una perrohuepa, estas son las perrohuepas de Papa Perro, Ulises Monroy, mándame likes por favor, todas, todas, la perrobandota, vamos a bailar, ándale, sonido el peguero, saúl, y puro encartece, ándale, la S.P.O. Freya, listen con taque, a, ca, que, lo, go, ¡Dale, amorito, moritua! Manifiéstate Con un like Con un corazón Toda la perro bandota Para el nene consentido Energío Súbele para Niños sin pespizo Lucas, Charlie, Willy Antita, Soria, Ricky Para la pequeña Mari, presente Primo de la 18 Vamos gozando Llegó la banda Cilindante Reyes del Reyes del Vamos, Regas Estas son las perro Huepas de papaperro Ulises Morroquía Vamos, Regas Cumbia Cumbia Primo 18 Chávez es de cristal Llama a tu mamá H, G, A Súbele, papá Pega Dale tamborcitos Suéltalos, Charlie Suéltala Y toda la perro banda Súbele, súbele Súbele, súbele Esa perro banda Con la mano arriba Esa perro banda Con la mano arriba Yo digo güey Tú dices paz Güey, paz Güey, paz Ahora La perro banda Dj Quique La frecuencia Chihuahueya Ámenos Eras Primo Puro Callejón San Pablito Del Monte Ándale Juanito De los Morelianos Claudio Placeros San Pedro Con los dos Toda la calle Dos De disco El Papi Ándale Toda la bandota Los Los Luis Ya Ándale Barrio de Tepollo Puro Malviviente Ameca Ameca Hoy Ándale Iván Cantón Vamos a ver Vamos gozando Compártan Compártan Y todo Puro 16 Súbele, súbele Tonde Chegi Chepe Chepre Con la perro banda Yopani Mascatero Ándale Para Kike Dix Vamos Vaila Vega Chicos Revelación Locos MX Peluches Locos Chacos Luis Robote Ándale Dale Avalito 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 Los dos Súbele 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 Super Amigos De Tehuacán Puro San Cristóbal Primo González Ándale Las cuerdas Porque Presente Ándale Trujillo El Chamajo 312 Prrra Súbele Poder Vamos Vámonos Mira Hay un chino De corazones Y un montón De likes Dímelo Dímelo Con likes Dímelo Con likes Puros Corazones El movimiento Más grande En el barrio Bravo De Tepito La Perro Banda